Adelante. Sí, mi nombre es Sergio Vergara. Ajá. ¿Director técnico? Sí, sí, tercero, sí. Ajá, del equipo de... Venados. De Venados de Mérida. Sí. ¿Cómo va o cómo ve la temporada del equipo? Sí, bien, bien. Estamos arrancando de a poco un equipo en formación, jugadores jóvenes y bueno, estamos apostando para el futuro. Es un campeonato largo, duro, pero bueno, estamos trabajando para eso. ¿Cuál es la expectativa prácticamente del equipo? No, la expectativa del equipo nosotros siempre trabajamos para apuntar a liguilla, campeonato. Es el objetivo que siempre tenemos. Siempre nos trazamos ese. Bueno, el objetivo principal es ese. ¿Cómo va el partido? Bien, bien. Partido duro, partido atrabado. Está para cualquiera los dos. Yo pienso que si se agarran un poquito más el balón, por ahí podemos tener un poquito de chance. Gracias. De nada.